¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de una película que últimamente está en tendencia y está en boca de muchísimas personas porque la verdad es un tema que pasó en la vida real, la persona que pasó por esto actuó la película y pues el día de hoy les vengo a traer los mejores datos curiosos de lo que pasó en realidad con esta persona. Pero obviamente sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que hoy están bastante curiosos. Les voy a estar hablando de la película Beberreno, esta se estrenó en Netflix el 11 de abril, ha dado mucho de qué hablar, es una historia bastante fuerte. Nos encontramos con la inquietante historia de Richard Gatt, que es la historia de un comediante que está buscando surgir y entrar en todo este mundo de la comedia mientras trabaja en un bar, donde conoce a Marta, una mujer que llega totalmente triste, desconsolada y él le ofrece un té de una manera muy amigable sin imaginarse que con este simple acto de amabilidad lo llevaría a pasar sus peores cuatro años de su vida a manos de una acosadora. Esta es una serie que es bastante incómoda de ver y la verdad me parece que lo hicieron perfecto porque es lo que quiere plasmar y que las personas sientan lo que él vivió. Esta es una historia basada en hechos reales, les voy a contar un par de datos curiosos para que se den cuenta qué tanto fue lo que él tuvo que sufrir. Recibió un total de 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de texto, esta mujer creó cuatro cuentas falsas en distintas redes sociales para vigilarlo, 744 tweets y 106 páginas de cartas escritas y 46 mensajes. Entonces ahí ya más o menos se dan una idea de qué tipo de mujer es la que estamos hablando y todo lo que le empezó a pasar a este hombre según iba pasando el tiempo. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué dejo pasar tanto tiempo? Y es que aquí comienza toda esta historia donde le empieza a narrar absolutamente todo lo que le pasó. Esta fue una producción creada y protagonizada por el escocés Richard Gart. Él describe esta serie como una catarsis, ya que en esta revive lo que sufrió años atrás y dice que es muy difícil coger todo eso que en algún momento te hizo daño, te hizo sufrir, cogerlo de nuevo y tratar de llevarlo pues a la televisión para que personas sepan tu historia y sobre todo no sentirte juzgado. Ustedes saben que suele pasar que en estas producciones, por más que se diga que es basado en hechos reales, muchas veces estas suelen llevarlas un poco a la ficción, cosa que Richard no quiso que pasara, él quiso que esto fuera lo más real posible, por lo tanto él también decidió actuar en su papel para mostrar lo que él sentía en las situaciones que se encontraba y cómo lo llegó a afectar en serio todo eso. Entre todo esto que él muestra cuenta de una vivencia muy similar que le pasó cuando él tenía 20 y pico de años mientras estaba en Edimburgo en el año 2012, donde un hombre le hizo creer que lo iba a ayudar a que su carrera creciera, le pintó pajaritos en el aire como dicen por ahí, le dijo muchas cosas, le endulzó el oído y lo que hizo fue en realidad aprovecharse de él y meterlo en el mundo de las drogas. En la serie al final podemos ver que Gad manda a la cárcel a Marta por todo lo que le hizo, pero él en distintas entrevistas ha contado que esto no pasó en realidad, pues él consideraba que no estaba bien mandar a una persona que estaba así enferma a la cárcel. Entonces lo que él hizo fue simplemente poner una orden de alejamiento, él obligándola a que no podía volverse a acercar ni hablarle a él ni contactarlo de ninguna manera, cosa que ella respetó pero siguió acechando a su familia y amigos por mucho tiempo. Esta serie es una crítica en varios aspectos, comenzando por el manejo del acoso por parte de la policía y sobre todo si eres hombre, esto le quita la gravedad del asunto. Gad creció con sus padres, un microbiólogo y una secretaria, que al igual que en el papel de Donnie, le costó decirles muchísimo la verdad acerca del abuso, del acoso y de su orientación sexual. A sus 27 años, en el 2016 en Edimburgo, él decide crear un show llamado Monkey See, Monkey Do, donde exponía su alma ante la audiencia, donde contaba todos estos sucesos que pasó en su vida, pero haciéndolo de una forma narrada, chistosa. La cosa fue que Netflix dio con él, vio todo este contenido y lo que hicieron fue proponerle hacer una miniserie de su vida. Esta obra fue demasiado exitosa y por esa misma razón es que llegó a la pantalla grande, algo que es bastante perturbador es que mientras tú vas viendo la serie salen muchos mensajes de texto y esos mensajes de texto son cogidos de los mensajes reales que Marta le enviaba a Richard. En varias entrevistas él ha contado que ella era una mujer dos décadas mayor que él, pero él en toda esta producción trató de cambiar su nombre y distintas cosas para no afectarla a ella, ni que ella se sintiera tan identificada con el personaje. Esto lo hizo para simplemente como ayudarla, como que no se sintiera mal, pero ustedes saben cómo es el internet, básicamente las personas se pusieron a investigar quién era la persona hasta que dieron con una posible persona que puede ser, en exactitud no se sabe, ya que Richard ha dicho que él intentó que también su físico cambiara en la serie, pero se encontró una mujer bastante parecida a la actriz de la película, donde tiene tweets que también dicen cosas muy parecidas a los mensajes que tienen en la película, entonces jamás sabremos si esa es la verdadera mujer o si no lo es. Esta serie plantea varias preguntas, las cuales son ¿La empatía? ¿Hasta qué punto es solidaridad? Claramente somos personas que todo el tiempo estamos buscando aceptación, aprobación, lo cual claramente lo que hace es alimentar nuestro ego, cosa que le pasó a Richard con Marta. Es una serie muy dura de ver, ya que habla de temas como lo son las enfermedades mentales, el abuso sexual, las relaciones tóxicas, el bajo autoestima, la discriminación por preferencias sexuales y como el machismo ha llegado a afectar a los mismos hombres y por último, como nuestra niñez define lo que seremos en un futuro. La sociedad nos hizo creer que el acoso solo se veía de una manera y es ver un hombre mayor acosando o persiguiendo a una jovencita, pero la realidad es que el acoso existe en muchísimas formas, tanto hombres hacia mujeres, mujeres hacia hombres, adultos hacia niños, mejor dicho existen miles de formas de acoso, pero solo creemos en la tradicional y entonces cuando un hombre como Richard va a hablar y dice que está siendo acosado, maltratado por una mujer, lo que hacen es tomarlo como burla, como juego, que no es en serio o simplemente lo hacen ver como que su masculinidad es débil. Él se demora tanto tiempo en hablar ya que Marta lo hace sentir bien, Marta es una persona que lo elogia, lo admira, todo el tiempo le tira piropos, le dice que es una persona muy bella, que merece muchas cosas, que sus chistes son buenos, ya que él en estos momentos cuando intentaba hacer sus chistes no era para nada bueno, por aquí les voy a poner un par de videos, él intenta pero pues no logra conectar con el público y ella es la única que va a verlo, entonces bien o mal él siente un apoyo por parte de Marta, pero al final se descubre que Marta tiene esta obsesión con él y de apodo le dice reno bebé ya que ella cuando era niña vivía en una familia que tenía en constante conflicto sus padres y su manera de refugiarse era en un reno bebé, un muñeco, el cual ella decía que le brindaba paz, tranquilidad y al momento de conocer a Richard, ella por alguna extraña razón asocia este muñeco con Richard y ella se siente segura estando con él, empieza a buscar como esa seguridad, ese amor y ese respeto que le faltó de niña. Al igual nos podemos dar cuenta que GATT hace exactamente lo mismo, refugia sus sentimientos, su tristeza, su soledad, sus abusos, absolutamente todo lo que pasó en un momento sobre ella. Es importante saber que solo el 6,6% de los acosadores en realidad enfrentan cargos, el 1% son judicializados y mientras el otro 80% de las víctimas son catalogadas como locas o exageradas. Estamos en una sociedad donde el acoso no saben qué hacer con respecto a esto, no se sabe cómo actuar, la policía no sabe qué hacer respecto a una persona que es acosada y lamentablemente todo el tiempo vemos noticias de feminicidios que asesinan hombres, niños y se ponen a mirar qué ha pasado con ellos y muchas veces han dicho me están acosando, me están llamando, me están persiguiendo, pero la policía al igual que todos se quedan mani cruzados porque en realidad no saben cuál es el modo de actuar ante estas situaciones. Richard en esta película quiere recalcar esto, quiere recalcar como la falta de empatía y la falta de ayuda que tuvo tanto él como Marta. Algo que él quiere dejar claro es que él jamás quiere poner a Marta como la villana y él como la víctima, ya que él cree que ambos fueron villanos y ambos fueron víctimas tanto de su pasado como de su presente y los llevó a hacer cosas pues que no estaban bien. Básicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy de toda esta película, me pareció una película muy fácil de consumir, dura media hora cada capítulo, son siete capítulos, el cuarto o quinto capítulo es el más fuerte donde muestran ya el pasado de él y porque muchas cosas empiezan a surgir en él, sus comportamientos, sus actitudes, también muestran un poco de Marta mejor dicho, es una película que se las mega recomiendo, se me hace que igual pueden ir a verla si no la han visto o hagan la chismosean, después vienen acá y vuelven a refrescar los datos que les estoy dando el día de hoy. Y pues nada, déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan de esta película tan controversial y tan cruda que nos muestra cosas que a veces las personas ignoramos como la salud mental, a veces las ponemos de lado o creemos que es una bobada o es tan fácil como decirle a la persona ponte feliz, ya no pasa nada, pero estas son cosas que toca tratar para que nos lleguen a extremos como es. Si les gustó este video se pueden suscribir aquí abajito, súper fácil, van, espichan el botoncito rojo, se suscriben y pues nada, nos vemos el domingo con un nuevo video, les mando un beso enorme, chao.